¡Y está! ¡Fuerte los aplausos! Para la burguita, en una nueva función, en el barrio, en el martincha. Canción para los burgueros, los burgueros que se quieren a su hora bailar y están también. A los que llegan a notar las quejas. ¡Vamos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos!